Porque te fuiste tanto como te quería Tanto como te adorabas, tanto como te sentías Ya no hay remedio, que pueda durar mi herida Y en mi corazón trabaje, una corona destina No sé por qué lloré, hasta en tristeza en mi alma Se marchó y dejó un papel Y grito sobre mi cama Noche le vivo al viento, que le lleve mis palabras Casi no se debe ser cuando de verdad se ama Veneno, prefiero veneno a vivir contigo Otra vez de nuevo Vivo feliz, por fin soy yo Membró mi nombre, pero cayó 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 Yo no fui para vencer y no para ser recibido Porque siempre he conseguido todo lo que yo he querido Membró mi nombre, pero cayó Yo juego por mí tranquilo, nadie tirará a mi torre Yo quiero mucho a mi mamá, que bonito es que te quiera Porque vaya donde vaya, tengo las puertas abiertas Y yo mucho más contento, el nuevo villano estrella Dios me iluminó el camino, me apartó de las nieblas Se acabaron las mentiras, que bonita es la verdad He corrido mucho mundo, nadie me puede engañar Hay veces aunque no quiera, me tengo que preguntar Como no tengo respuesta, yo puedo hacer lo que quiera Porque soy un huracán Yo quiero mucho a mi raza, que bonito es que te quiera Porque vaya donde vaya, tengo las puertas abiertas Y yo mucho más contento, el nuevo villano estrella Dios me iluminó el camino, me apartó de las nieblas La experiencia de los años, mi mejor carrera fue Yo jamás tuve un maestro, solo tuve que aprender Nací en Castilla, la vieja, soy gitano cien por pie Mi contrario es la mentira, para vivir de rodillas Prefiero morir de pie Yo quiero mucho a mi raza, que bonito es que te quiera Porque vaya donde vaya, tengo las puertas abiertas Y yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Dios me iluminó el camino, me apartó de las nieblas Yo quiero mucho a mi raza, que bonito es que te quiera Porque vaya donde vaya, tengo las puertas abiertas Y yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Dios me iluminó el camino, me apartó de las nieblas Yo quiero mucho a mi raza, que bonito es que te quiera Yo quiero mucho a mi raza, que bonito es que te quiera Porque vaya donde vaya, tengo las puertas abiertas Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Dios me iluminó el camino, me apartó de las nieblas Yo quiero mucho a mi raza, que bonito es que te quiera Porque vaya donde vaya, tengo las puertas abiertas Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Yo mucho más contento, el nuevo brilla mi estrella Gracias. Gracias.